¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, amigos bellos, pues en este vídeo les quiero compartir algo que nuevamente, nuevamente, amigos, pues lo están exhibiendo, amigos, es que días anteriores ya una personita había pues compartido una conversación, la cual tuvo con Pippor, Pippor es un maquillista más juntos, ¿no? ¿Qué es lo que dice básicamente la conversación, amigos? Porque en verdad yo quedé totalmente emocionada, fascinada, totalmente alegre al ver estas conversaciones, como les digo, es una conversación la cual una persona pues tuvo con un maquillista, o sea, no sabemos y tampoco estoy asegurando, ojo, amigos, si es que Mew y Cole están en una relación, como les digo, esto son solamente conversaciones, así que pues, como que con esta conversación, como que nos dan a entender, de que ellos pues están en una relación, pero bueno, si es que ellos están en una relación, amigos, pues muy bien, perfecto, me encantaría, y si no están, igual amigos, porque creo que todos nosotros pues los amamos. Esta personita comenta de que Pippor le envió un mensaje preguntándole si es que ella había ido pues al crucero de Gold, ya que pues él está a punto de ir a recoger a su mejor amigo, quien trabaja en una prensa en línea y está pues ahí en el crucero, ¿no? La conversación comienza ya que esta personita dice de que pues Pippor le vio un mensaje a ella pues preguntándole si es que iba a ir al evento del crucero, o sea, al evento de Gold, que ahora último pues ha tenido. Y ella dice, estoy muy robotizada por el video de Pimiu. Entonces la otra personita le contesta, mi amigo me dijo que el video fue enviado intencionalmente por Miu. Nadie le pidió que lo hiciera para así sorprender a Non, o sea, para sorprender pues a Gold. Para ser honesto, mi amigo también está loco por esta pareja y él sabe y él está dando vueltas a mi lado ahora mismo. Y ella le contesta, ¿en serio? Estoy literalmente pues asombrada. Realmente quiero preguntarte y ahí ella queda y después la personita le envía como 5-5, como diciendo jajaja, ¿no? Y ella le pregunta, ¿la prensa sabe algo sobre Miu y Gold? ¿Pueden ellos confirmar que realmente ven a Miu y a Gold más que una pareja solamente para shippear? Porque pues yo soy una fan y los shippeo de una manera pues normal, ella le dice. Después este Pipor le envía un mensaje y le dice, ya te dije muchas veces y le envía un audio de 5 segundos. Aquí puedo confirmarte, es la voz de mi amigo. Y ella dice, estoy llorando, estoy llorando. Y ella le contesta. Después la otra persona le dice, Miu está siendo muy claro en este punto. ¿Pueden ustedes realmente no ver esto? Incluso yo soy un extraño, pero desde que asistí a su evento musical, digamos que mi agudo sentido me lo dice. Y como les dije, envía un audio de 5 segundos, el cual el audio dice, amigos, de que ellos están saliendo con toda seguridad. Y que amigos, ahorita mismo estoy gritando porque ustedes saben de que yo amo a Miu y a Gold y lo que más deseo es de que ellos sean una pareja real, que ellos un día confirmen. Pero en verdad, en verdad, como que el audio, el cual envió su amigo, sí me tiene totalmente asombrada porque el audio decía de que ellos están saliendo con toda seguridad. O sea, su amigo dijo que era un amigo de la prensa. Eso quiere decir que ellos saben algo que todavía nosotros no sabemos. Pero, amor, respecto a esto, ustedes, ¿qué idea tienen? O sea, ¿qué pensamiento tienen? Ustedes ya confirmaron el Miu y Gold. Amigos, para mí, en mi mente, Miu y Gold es más real que mi existencia. Pero, pero, este, como ellos siempre dicen que son amigos que se aman mucho, que, pues, que son hermanitos, hermanitos, como ellos siempre, pues, lo dicen. Pues, por esa cosita como que, en sí, yo los shippeo a ambos, o sea, los shippeo así a todo, a todo amigo. No quiero decir de que, en sí, ellos son una pareja todavía, todavía, ojo, porque, este, yo sé que cada uno de ustedes quizás puede empezar de una manera diferente. Quizás ustedes piensan que sí son una pareja. O quizás, algunos de ustedes pueden pensar que no es una pareja. Estas últimas conversaciones, este, no sé qué decir a Dios, no sé qué decir. Así que, pues, déjenme acá abajo sus comentarios, ustedes, qué piensan, qué opinan con respecto a esta última conversación. La cual tuvo esta personita con el maquillista, pues, de Miu y de Gold. Amigos, no se olviden de brindarle mucho amor a Miu y a Gold, pues, este, en pareja. Y también, pues, de manera individual, porque los chicos se merecen todo, todo lo bueno. Bueno, eso era todo en este video. Déjenme acá abajo sus comentarios, ustedes, qué piensan. Como les digo, ahora último, los chicos están haciendo una que otra cosita y, pues, esas acciones... Y así...